¡Suscríbete! 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 Estas con nuestro vestido que todavía me as Cuando me duras, cuando me duras Dímelo a mi, donde te atoras Cuando me duras, cuando me duras Dímelo a mi, donde te atoras Yo soy yo, yo soy yo, baby, otra vez No, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Y yo soy yo, baby, otra vez ¡Gracias! No, 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 no morena No, 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 no morena No.